Hello, 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 hello. Hoy es lunes 5 de diciembre y ya estamos abiertos aquí en Las Vegas en la Iglesia de la Divina Misericordia 3844 Meadows Lane en Las Vegas. El día es maravilloso. Vengan todos, vengan todos aquí a Las Vegas a la Iglesia de la Divina Misericordia 3844 Meadows Lane en Las Vegas, cerquita del Meadows Mall, no Meadows Mall. El número de la oficina es 702-331-3352 702-331-3352 Vengan todos, aquí los esperamos en la Iglesia de la Divina Misericordia Divine Mercy Polish National Catholic Church 702-331-3352 Es el número de la Iglesia. Vamos a abrir ahorita en enero clases para adultos mayores de 18 años que no han sido bautizados o no tienen su primera comunión o no están confirmados. Si eres un adulto mayor de 18 años o conoces a alguien a quien le falta uno de estos tres sacramentos, ven hoy 5 de diciembre, lunes, a anotarse. Vengan a anotar sus misas de bautizos, de primera comunión, de confirmación. Tenemos inscripciones para los adultos. Les puedo bautizar sus hijos de otros lados. Celebro quinceañeras. Los puedo casar por el civil en el estado de Nevada. No se tienen que casar por el civil en otros lados. Los caso por el civil, por la iglesia. Vengan todos o háblennos. 702-331-3352 Vengan a poner sus bautizos, sus quinceañeras, bodas por el civil, bodas por la iglesia. Vengan todos. Vengan, vengan. Aquí están esperando. No. Miren, aquí está María Elena. Está Graciela esperando sus llamadas para que nos hablen ustedes. Vengan todos. Vengan todos. Vengan. Y que vengan a la iglesia para reservar la fecha que ustedes quieran. Miren, aquí está el número 702-331-3352. Vengan todos. Vengan todos ustedes. Ya en enero iniciamos nuevas clases de adultos mayores de 18 años para el bautizo, para la primera comunión. Si eres un adulto mayor de 18 años, no has sido confirmado. Te falta la confirmación o la primera comunión o el bautizo. Ven. Ven aquí a Las Vegas, a la iglesia de la Divina Misericordia. 3844 Meadows Lane en Las Vegas. Vengan todos y háblennos ustedes. Háblennos. Ya saben ustedes el horario de los tres días festivos de la Virgen de Guadalupe. Todo comienza este sábado, 10 de diciembre, con una misa de sanación y liberación. Este sábado, a las dos misas de sanación y liberación, a las 6 p.m., otra misa de sanación y liberación. Vengan todos. Vengan. Vamos a tener mucha comida. Pozole, tacos, tamales, pupusas, champurado. Vengan todos. Va a haber baile del dólar conmigo. Solo no del dólar, sino 20 dólares para arriba. Para que vengan todos. Vengan 20 dólares para arriba para bailar conmigo, para recaudar fondos a la iglesia, a ayudarme a pagar el mortgage, el pago de la iglesia. Todavía debemos 2 millones de dólares. Pero con su ayuda de ustedes y de la Virgen de Guadalupe y de San Juditas Tadeo, vamos a recaudar los 2 millones de dólares que nos faltan. Bien mucho dinero. Pero yo no estoy preocupado porque yo sé que hay dinero. El problema es que está en sus bolsas. Vengan ustedes, vengan. Tenemos pozole, tacos, todo. Vamos a tener tamales champurado para que ustedes gasten y me ayuden a pagar todos los biles de la iglesia festejando a la Virgen de Guadalupe. El pago mensual que tengo aquí es 12 mil dólares. 12 mil dólares tengo que pagar por el mortgage, el pago de este edificio, donde tenemos nosotros la iglesia de la Divina Misericordia en Las Vegas. Divine Mercy Polish National Catholic Church. Tenemos sirios grandes y gruesos. Miren estos grandes y gruesos, los sirios de la Virgen de Guadalupe. Y estos chupados también. ¿Vieron ustedes el live ayer? Donde la señora María Tobar dijo que ella cuando se llevó uno de los sirios de aquí de la iglesia, bendecidos, exorcizados y los prendió en su casa, empezaron a truenar los muebles, los malos espíritus, todo. Entonces, vengan todos ustedes, vengan, vengan, vengan por favor aquí a Las Vegas. Tenemos nosotros los sirios que ustedes van a ir prendiendo en sus casas. Tenemos San Judas Tadeo, San Benito, San Martín de Porres, la Virgen de Guadalupe. Tenemos San Miguel Arcángel, el señor San José. Ahorita en Las Vegas hay muchas casas en venta. Es buen tiempo de que dejes de ser mediocre, de que dejes de rentar. En Las Vegas las casas se bajaron para abajo ahorita. Es buen tiempo de comprar casa, porque se han bajado las casas. Hablen a un agente de la Real Estate. Agarren casa para que dejen ustedes de rentar. Ahora, si quieres conseguir casa y bien rápido, como ahorita aquí en Las Vegas es buenísimo tiempo para comprar casa, agarras al señor San José y lo volteas de cabeza para abajo y lo entierres en la yarda y te va a traer la casa. O vas a vender la casa. Lo que necesitas. Yo conozco todos esos trucos de nuestra fe. Tricks of our faith. No sé cómo se dice esto en... Hello, hello. Hello, hello. Vengan todos. Vengan, vengan, vengan. Les voy a mostrar una cosa. Ok. Muy bien, gracias. Hello, hello. Están esperando sus llamadas, ellas. ¿Qué bueno, ¿verdad? ¿Sí? Quieren llamadas, miren. ¿Qué bueno, open the wall? Ok. ¿Para cuándo planeaba usted más o menos su boda? ¿Ya les dieron? Ok. Sí, pues los podemos casar por el civil acá, por la iglesia. Que venga la gente a anotar sus bodas. ¿Están llegando? ¿Están llegando? Necesito la luz aquí. Excuse me. Yeah. Gracias. Gracias mucho. ¿Están llegando en 15 minutos? ¿Para cuándo? ¿Están llegando aquí? ¿Están llegando? ¿Están llegando aquí? ¿Están bien? Gracias. Gracias mucho. Gracias, chicas. Gracias, chicas. Gracias, chicas. Necesito mostrarles algo a ustedes, porque la gente, la gente no sabe y la gente, la gente se va a las tiendas mexicanas o se van a, a este, a la Walmart o a la tienda de 99 centavos o a la tienda de dólar y se compran estos. Miren, se compran estos. Estas veladoras. Son de China, obviamente, y no sirven para nada. Esto no sirve para nada. Además, se revientan y cortan los ojos de la gente. Hay casos. Googleen ustedes eso. ¿Cuál es la diferencia entre una vela y un sirio? Vela es parafina. Es falso. Es plástico. Es plástico. Es de China. Y todo de la China lo mandamos a la chinga. A la China. Yo tengo todo de México. Los sirios que yo tengo son de México. Los sirios son de serra de abeja. Este es un sirio grande y grueso, porque la gente me reclama. Vienen las viejas golosas y yo no las quiero así, chiquitas. Entonces, yo les consigo sirios grandes y gruesos de serra de abeja. Para que sea un sirio, tiene que ser cera de abeja. Tengo estos grandes y gruesos y tengo estos chupados. Estos son los chupados. Sirios chupados. Ay, no. No les estoy mostrando. Estos son los sirios chupados. Hechos en dónde. ¿Por qué esto no dice? Esta caja no dice. Pero hechos en México. Todo lo que tengo yo es hecho en México. Ahora, ahorita es bien difícil conseguir algo de México por la frontera. Que los cañijos políticos estadounidenses de ambos partidos, obviamente. No piensen que algún partido es mejor con nosotros los latinos. A ambos partidos políticos no les conviene que nosotros tengamos papeles, los inmigrantes. Y más los latinos. Y no dejen que algún político les lave el coco diciéndoles, nosotros los demócratas somos mejores. O nosotros los republicanos somos mejores. Es la misma basura, los dos. Ninguno de los dos partidos políticos en Estados Unidos quieren ayudar a los inmigrantes. Así es. Los demócratas han deportado a más personas que los republicanos. Y los republicanos han deportado gente también. A ninguno de los dos políticos o partidos políticos les conviene que los latinos tengan papeles. Porque nos quieren tener como esclavos. Esclavos. Quieren tener esa segunda o tercera clase de personas acá para explotar, para aprovecharse. Esa es la realidad. Si no me creen, porque muchos estaban diciendo, o Trump deportó a tanta gente, ¿verdad? Claro, deportó. Pero Obama deportó más. ¿O no es así? Googleen eso. Eso simplemente vas a googlear. Es la misma basura a todos esos políticos de ambos partidos políticos. Yo no pertenezco a ninguno. Y no creo en ningún político. Yo creo en Jesucristo. Jesucristo. Y los políticos lo mandaron a Jesucristo a la cruz. Poncio Pilato. El político mandó a Jesucristo a la cruz. Lo mismo que quieren hacer los políticos. Y muchos de ustedes piensan, ay, porque son latinos. Que van a ser buenos con nosotros. Miren en Los Ángeles. Los políticos en Los Ángeles. México-americanos. En el L.A. Council. En el Concilio. Ahí a los que manejan. México-americanos. Latinos. Peores racistas. No he visto yo peor racismo o colorismo que en esos México-americanos en Los Ángeles. Hablando con desprecio sobre los latinos indígenas. ¿Quiénes los tratan peor en la iglesia católica? ¿Los curas gringos? Gabachos. ¿O los de la India? Porque hay muchos indios de la India que son curas aquí en Estados Unidos. ¿O de África? No. ¡Los latinos! Curas colombianos o venezolanos o mexicanos. Sacerdotes mexicanos aquí en Estados Unidos. Que a lo mejor han estudiado algo y ya tienen un puesto y los miran a los demás que así. Por eso ustedes me buscan a mí y a otros sacerdotes extranjeros. Porque su propia raza los maltrata. Lo que vemos nosotros en Los Ángeles son latinos que maltratan a otros latinos. Así es. Y no te andes creyendo que porque alguien es latino que te va a tratar mejor. Hay que ver el corazón de la persona. O porque alguien es de un partido político. Estoy harto de escuchar. Padre, este partido político nos va a ayudar. No te van a ayudar para nada. No andes creyendo en partidos políticos. Es pura basura. Ningún partido político aquí en Estados Unidos. Yo conozco la realidad de Estados Unidos. Quiere ayudar a los inmigrantes. Y ningún político. Dejen ustedes de pensar o de creer que algún político les va a ayudar. Que van a ayudarnos a tener papeles. No les conviene a que nosotros los inmigrantes tengamos papeles. Que se les grabe. Todos, todos, demócratas, republicanos, lo que sea. No quieren que los latinos tengan papeles. Porque nos quieren seguir exprimiendo. Quieren seguir aprovechándose de esa segunda o tercera clase de personas que les trabajen en el field. En los hoteles. En los restaurantes. Y que lo hagan con miedo. Porque no tienen papeles. Tienes que... Así es. Y dejen de vivir con miedo ustedes. De que te van a echar de este país. No te van a echar. Pero padre, no. Ahí anda la migra. No nos quieren echar. Si te echan. Regresamos. Aquí estamos. Si no nos vamos. Y si nos echan, regresamos. ¡Ay! Pero padre. Están construyendo un murro. Que construyan todos los murros que quieren. Nosotros somos más astutos. Vamos a construir un túnel. ¿Que el Chapo no lo hizo? ¿Ah? ¿Que no lo hizo? Hello. Hello. Somos súper astutos. Somos súper astutos. Ustedes vivan su vida. Con papeles o sin papeles. Y que les valga madre. Si tienen papeles o no. Y no se dejen pisotear. A mí me pasaron acá para que yo llegara a Estados Unidos en medio de la cebolla. En la frontera de Canadá. Así pasó también mi mamá. Y yo arreglé papeles por mi color de piel. Es la realidad. Yo arreglé papeles porque es más fácil siendo blanco, siendo güero, arreglar papeles. Esa es la realidad. Si tú vienes de Europa, es mucho más fácil que arregles papeles acá. Por tanta discriminación. Exacto. Y no anden ustedes creyendo que algún político les va a ayudar. No les van a ayudar ni madres. Entonces, me tocaron la puerta a unos latinos ahorita, antes de esta elección. Y me querían lavar el coco. Los escuché, obviamente, ¿no? Cuando me reconocieron y todos se tomaron foto. Y me estaban diciendo, estaban promoviendo un partido político. No voy a decirles cuál. Porque estos nos van a ayudar. Nos van a ayudar. Les lavaron el coco. No, qué gente tan mensa pensando que algún político te va a ayudar. Solo te quieren utilizar. Utilizar. Todos ellos se quieren aprovechar de ustedes. No se dejen. Los quieren utilizar. El único que es fiel y que siempre será fiel es Dios. A él solamente hay que confiar nuestras vidas. A ningún político. Yo sé de lo que estoy hablando. Yo pasé por todo esto. Yo vine aquí siendo ilegal. Yo no tenía papeles. Yo sé lo que ustedes están pasando. Yo entiendo todo eso. Y me duele mucho a mi corazón que muchos de ustedes piensan que un partido político les va a ayudar. O que algún político les va a ayudar. No les van a ayudar. No les conviene. Aquí en Estados Unidos, lo que les conviene es tener a los mexicanos, a los latinos sin papeles. Por eso ningún partido político va a hacer algo que se les grave a ustedes eso. Solo hay que averiguar históricamente. Yo sé de lo que estoy hablando. Déjenme explicarles de esta manera. Cuando el presidente Obama se hizo presidente aquí en Estados Unidos, había 60 senadores. Y la cama de representantes, House of Representatives, tenía la gran mayoría. Es por eso que podían pasar el Obamacare, esta cosa de la health care, del salud. Y no hicieron absolutamente nada ellos para ayudar a los latinos indocumentados. Para ayudar a nosotros que no teníamos papeles. No hicieron nada. Nada. Y no van a hacer nada que se les grave. Ninguno de ellos, ni los demócratas, ni los republicanos. Y dejen ustedes de dejarse ser aprovechados. Dejen ustedes de dejarles aprovecharse de ustedes, por favor. Les pido de todo corazón. De todo corazón. No sean de ningún partido político como yo. Yo no soy de ningún partido político. Y yo no apoyo a ningunos políticos. A ningunos. Yo soy de Jesucristo. Yo soy de Jesucristo. Me duele mucho mi corazón porque viene gente todos los días conmigo. Súper adolorida por su situación migratoria. Y yo estoy con ustedes. Yo pasé por eso. Yo arreglé papeles. Yo vine de ilegal acá. Yo sé lo que. Yo entiendo todo eso. Y me duele mucho mi corazón que hay tantos que se quieren aprovechar de ustedes. Los amo muchísimo a todos ustedes. Muchísimo. Y por eso les estoy diciendo la verdad. Es la pura verdad. Es la pura verdad. Puritita verdad. ¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes? Los amo muchísimo. A cada uno. Todo va a estar bien. No se anden preocupando que no tengan papeles. Yo no tenía papeles y salía delante. Los amo mucho. Ay. Pues entonces ya entienden la diferencia entre la vela y el sirio. Vela es parafina. Esto es plástico. Y muy peligroso lo que ustedes compran en las tiendas mexicanas. Esto es parafina. Plástico. No sirve para nada. Se revienta. Te puede cortar el ojo. Esto es cera de abeja que viene de México. Ahora. ¿Cómo es que el padre Adam tiene todas estas cosas de México? ¿Por qué me voy a surtir yo en la frontera? Y hace unos tres meses que voy a México. Obviamente a surtirme. Que estoy pasando por la aduana. Allá en la migra. Y que me reconoce uno de la migra. Un agente. Un officer de la migra. Y me ve y me dice. ¡Padre Adam! ¡Padre Adam! Y yo. Hola. ¿Cómo estás? Y él me dice. ¿Me puedo tomar una foto? Y yo. ¡Claro que sí! Pero primero. Tu número de teléfono. Ya tengo su número de teléfono. Y tengo palancas hasta en la migra. Hasta en la aduana tengo palancas yo. Por eso no me revisan nada. Cuando paso yo la frontera. No me revisan la cajuela. No más me pasan. Porque tengo palancas. No me odien por ser astuto. Ahora. Yo soy traficante de sirios. Y de estatuas. No les voy a pasar ningún familiar. No les voy a pasar sus familiares. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Ay. Ustedes. Me encanta estar con todos ustedes siempre. Y decirles las verdades. Hay que hablar con la verdad. Quería compartir esto con ustedes. Que no se asusten de no tener papeles. Yo no tenía papeles. Y ahorita ya tengo. Bendito sea Dios. Por eso los entiendo. Los entiendo. Y yo sé que muchos de ustedes viven con mucho miedo. El miedo es del demonio. Y se quieren aprovechar ustedes. ¿Ok? De ustedes. Por el miedo que tienen. Los amo mucho. ¿Por qué no están comentando? Comenten todos. Comenten. Comenten. Eso de tener papeles o no tener papeles. No debe de ser algo que te quite el sueño. Tenemos muchas maneras de venir acá a Estados Unidos. Y si ocupas ideas, habla conmigo. Tenemos que ser astutos. No vivir con miedo de que te van a echar de aquí. ¿Ok? Todo va a estar bien. Benita López dice. Vivo en Michigan. Vives en Michigan. ¿En Michoacán? Michoacán o Michigan aquí en Estados Unidos. ¿Quiénes van a venir para el 10, 11 y 12 de diciembre? Y saben ustedes que siempre hay políticos que quieren tomarse foto conmigo y subirlo. O quieren que yo los apoye o algo así. Les doy este dedo a todos ellos. Este dedo. A mí ningún político me va a comprar. Y que no los compren a ustedes tampoco. No se vendan ustedes. No se vendan creyendo en políticos. En el único que tenemos que confiar es en Dios. En ningún político. Ningún político te va a ayudar. Te tienes que ayudar tú a ti mismo. ¿Ok? Ningún político te va a ayudar a que arregles papeles. Tú mismo tienes que buscar una manera de salir adelante. Ser astuto. Si ocupas ideas de cómo arreglar papeles, yo te los puedo dar. Yo ya arreglé papeles. Les puedo dar ideas. Todo va a estar bien. No se anden preocupando. Solo que, por favor, no confíen en ningunos políticos. Solo se quieren aprovechar de ustedes. No se dejen. No confiamos en políticos. Confiamos en Jesucristo y en la Virgen de Guadalupe. Miren qué chulada la tenemos con su corona. Oh, no. Oh. Wow. Miren. Qué chulada. El 10, 11 y 12 de diciembre tenemos la gran fiesta de la Virgen de Guadalupe. Vengan todos ustedes. Vengan. Vengan. Aquí está María Elena. Hola. Para contestarles sus llamadas. Este es el número de la iglesia. 702-331-3352. Háblennos hoy con sus preguntas. Para poner bautizos. Quinceañeras. Bodas por el civil. Bodas por la iglesia. Vengan todos. Hola. Buenas tardes padre. ¿Qué tal? No tardes días. Vengo desde Texas. ¿De dónde? De Texas. Oh, de Texas. Sí, no sé si... ¿De Austin? No, de Houston. De Houston. Sí, sí, sí. Métate adentro allá. Ok. Métate adentro. No sé si podría mandarle un saludo a mi madre, por favor. Claro. ¿Cómo se llama tu mamá? Se llama Rosa. Rosa, estoy en vivo. Ella lo puede ver, ok. Mira, aquí estamos. Rosa, saludos. Aquí estoy con tu hijo. ¿Tú te llamas? José. José. Sí, sí, sí. ¿Vives en Houston? Sí, correcto. Y ella me mandó para acá. Ah, para que te surtieras paella. Sí, sí. ¿En la pulga? ¿Y ellas vienen contigo? No, no, no. No, estamos en vivo. Oh, sí, para que te... Ajá. Yo vengo de Carson City, Nevada. Y tenía muchas ganas de conocerlo en vivo. Encantado yo. Y fui a recorrer un viaje. Y me siento bendecida. Y quiero que me dé la bendición. Claro. Porque sé que sin Dios uno no es nada. Amén. Y ella es una amiga que viene conmigo acompañándome. Y le pido que nos dé su bendición. Claro que sí. Porque sabemos que... Están bien chiquitas. Sí. Miren. De tamaño. Wow. Hola a todos los de Carson. Me llegas al sobaco. Ay, sí, pero no le huele, ¿verdad? No. No huele a pacuco. No, no, no. Me perfumé. Me perfumé. Me perfumé. Ah, sí, yo también me perfumé, aunque no me bañé. Oh, sí. ¿No te bañaste? No. No, porque vengo manejando y hasta que llegué a mi casa. Pero te perfumaste. Sí. Es que bien. Porque dije, Padre Cota no le gustan las cuachalotas. No, ni zarapastrosas. No, ni fodongas. No. Bueno, poquito fodonga hoy. ¿De dónde son? ¿De Michoacán? No. Yo soy del estado de Puebla, México. Oh, de Puebla. Arriba Puebla. Sí. ¿Y tú? De El Salvador. Oh. La pupusera. ¿Haces pupusas? Sí. ¿Ricas? Sí. ¿Les gusta a la gente tus pupusas? Sí. ¿Tiene buenas pupusas? Riquísimas. Ella cocinó allá con unos familiares en Texas. Oh. Riquísimas. Yo he comido pupusas, pero las que hizo ella... ¿Las haces grasosas? No. ¿Cómo son tus pupusas? No van muy grasosas. No me gustan que lleven mucha grasa. ¿Cómo son tus pupusas, entonces? ¿Cómo son tus pupusas? Este, normal, o sea, un poquito nomás le he hecho. No, pero ¿cómo son? Sí, chicas. Describa tus pupusas. Ah, son así, revueltas y de pejor con queso. Ah, ¿las vendes? No, pues, solo para la familia hacemos. ¿Eres buena pupusera? Sí. Sí. ¿Por qué serías? ¿No se dice pupusera? Sí. Sí. Es pupusera, ¿no? Sí. Es que me gusta cómo lo dice el padre, con mucha actitud, con mucha alegría, pues, y nos hace reír. Ajá. Ajá, y con humor. Qué bonitos lentes tienes también, un poquito chuecos. ¿Por qué? Sí, porque venía yo media dormida. ¿Ocupas ver a un ojólogo? Ah, ya lo vi. Sí, y lo veo muy bien. ¿Oh, sí? Solamente que las letras pequeñas ya no las voy a saber. Pero ya fuisteis con un ojólogo. Sí, se llama oculista. Optalmólogo. ¿No, ojólogo? No. Optalmólogo. Ah, yo pensé que era el ojólogo. Bueno, pues, también le podemos decir ojitos. No, ojólogo. ¿En El Salvador es ojólogo? Sí. Sí. Ojólogo. Ojólogo. Mi abuelita estaba ahorita en el hospital. ¿Ya salió? Sí. No, yo la saqué. Oh, bueno. Porque le querían meter una cámara en su rabo. Ajá. Sí, hacerle la colonoscopía. Pero no. No, porque vino el culista y quería revisarla. Ajá. ¿Por qué te ríes? Es que le digo que lo dice con mucha gracia. Lo dice con mucha actitud. No, el doctor del rabo vino. Se llama el culista. Culista. Ok. No, culista. Culista. No, oculista. No, no, no. Oculista es de los ojos. Ah, ¿verdad que sí? Culista es del Culiacán, Sinaloa. Del Culiacán. No, pues, no creo que nada más sea de Sinaloa. Es de todo el mundo, el Culiacán. Es de todo el mundo, el Culiacán. Ah, Graciela. Ajá. Graciela, tiene usted, yo aquí les ayudo. Sí, usted me ayuda. No. Córele, pues. Córele, pues. Patricia Méndez me llamó, dice que le mande saludos. ¿Quién? Lo está mirando en vivo, Patricia Méndez. Ah, fabuloso. ¿Qué tal? Súrtense de todo ustedes, súrtense. En Carson City no hay. No, no hay. De lo que tenemos. No, por eso vine a traerlo. Sí. Porque ya no hay. ¿Visteis la nueva sagrada familia que tengo? Mira, qué bella. Sí. Todo de México. Mira qué bella. Esta es la Virgen de Joaquila. No, no sé. ¿No? Es la Virgen de Fátima. Hola, la Virgen de Fátima. Este es San Francisco. Este es el Santo Niño de Praga. El Sagrado Corazón de María. San Judas Tadeo, grande. Lo tenemos grande. Miren esta Virgen milagrosa. Qué bella. La Inmaculada Concepción. Guau. Todo lo que tenemos nosotros. La gente tiene que venirse para surtirse. ¿Qué le comprasteis a tu madre? Los paquetes son dos rosarios y una tucha. Ajá. Fabuloso. Sí, me surtí. Ajá. Qué bello. Sí, sí. Qué bello. ¿Qué dice la gente? La gente lo sigue mucho y yo les dije a unos amigos en Carson, yo voy a ir a visitar al Padre Cota si no me creían. ¿No? No. Y me decían, cuando tú vayas, me mandas un video. Pues aquí estamos en vivo. Sí. ¿Cómo se llaman tus amigos? La señora que yo le dije que iba a venir a visitar se llamaba Ana García. Ana García, saludos. Y a tu hijo, que yo le digo... ¿Cómo se llama el hijo? José. José, saludos. Y a Ana Mariscal también le quiero. Ana Mariscal, saludos. Y a todos mis amigos de Carson. Y a todos sus amigos y comadres y concuñas y primas. Sí, sí. Sí, todo. Todos. Y en Puebla también. A toda la raza. ¿Quieres que le mande saludos a alguien? ¿No? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué estás tan apenada? No sea pene. No sea pene. Hay que tener gracia en la vida. ¿Verdad? ¿Verdad? No. Aquí los espero. Vengan, ¿por qué no? Mira, aquí está diciendo una señora que ella salió de tanta idolatría. Que nosotros somos idólatras. Y que nos vamos a condenar por tener a la Virgen. No, porque ella es de otra religión. Y que tú no debes de tener el rosario, dicen. Yo sí lo tengo. No, pero ella dice que no lo debes de tener. No me importa porque yo lo tengo en mí. Pero dile lo que tú piensas. Yo creo en el rosario y yo creo en la Virgen porque fue la madre de Jesucristo y para mí sigue siendo. Y tú tienes madre. Y yo tengo madre. No estás desmadrada, dile. No, no estoy desmadrada. No, y ella está desmadrada, dile. Yo tengo mucha. Tienes mucha madre y ella dile que está desmadrada. Tú estarás desmadrada. Yo les voy a decir eso de esta manera. Si se han cambiado ustedes de religión, es su pedo de ustedes. No se metan en el pedo de nosotros. ¿Qué te importa si yo tengo a la Virgen o tengo a San Judas Tadeo o si tengo yo al rosario? ¿Te hace algo eso? Te han lavado tu cerebro. Te han lavado el coco en esas religiones, en esos changaros de donde vas tú, donde el pastor te saca el diezmo. Y ustedes adoran sus Biblias. No adoran ustedes a Dios. Todos esos son idólatras de la Biblia. Hacen de la Biblia a su Dios. Su Dios no es amor. Su Dios es crítica, es criticar. Ese es su Dios de ustedes. ¡Criticar! No se metan en la fe de nosotros. Si nosotros queremos tener estatuas, es el pedo de nosotros. Yo no me meto en tu pedo, no te metas en el mío. Porque va a apestar. No es que toda esa gente me cae tan gorda. Se cambian de religión y ya se creen las divinas garzas. Sí, a mí una vez una señora me dijo que porque tenía ahí una cruz en la puerta de mi casa. Esa cruz la hizo una vez mi hijo cuando iba a high school. ¿Y por qué no le dijiste a ti qué te importa, vieja metiche? No le dije así por educación, ¿verdad? No, ninguna educación. Yo le dije que pues era mi casa y que si ella iba a visitar mi casa que no se me quedara con esas cosas. La hubieses largado. No. Yo coro a toda esa gente, lárgate de aquí. Así es. No, porque se están metiendo con la fe mía y con algo que me inculcó mi abuelita. Y si no sabes respetar, te voy a educar con palabras. Así es. No se dejen ustedes. No se dejen de todos esos nagualones. Que en sus iglesias tienen pedófilos, pederastas que abusan a los niños. Vean ustedes lo que han hecho en esta luz del mundo. Lo que hacen en las iglesias bautistas. En todos esos. Y luego nos tiran a nosotros los católicos que hay curas pedófilos o pederastas. Claro que hay. Nadie está diciendo que no. Pero en sus religiones de ellos hay más. Y además de eso cobran el diezmo. Y vienen y me critican a mí que yo vendo estatuas. ¿Te he obligado a comprar algo? ¿Te he obligado a comprar algo? Si compras o no compras, es tu pedo. Yo no obligo a nadie a comprar nada. Y no saco dinero de nadie. Y no digo a la gente que si no me dan sus diezmos se van a condenar. O que para que Dios les haga un milagro tienen que dar el diezmo. Lo que hacen en todas esas religiones. Que tienes que dar el diezmo para que Dios te escuche y te conceda un milagro. Todos esos pastores son contadores. No son pastores. Son contadores. Pertenecen al tribu de Isaacar. ¡Y sacar más dinero! ¡Y sacar más dinero! ¡Y sacar más dinero! ¿Cuánto les he pedido yo que me traigan dinero? Nunca. Nunca he dicho yo a la gente. Tráiganme su dinero. O que me regalen dinero. Yo no necesito dinero. Necesito a ustedes. Y no necesito diezmos. Y que se les grave a ustedes. El diezmo no es bíblico. Jesucristo condenó el diezmo. Dijo. Miren a estos fariseos. Pagan el diezmo. Y piensan que son justos por pagar el diezmo. Jesucristo condenaba pagar el diezmo. Porque el diezmo no te da un boleto al cielo. Amar. Respetar. Te da el boleto al cielo. ¿Ah? Dios es amor. Dios no es crítica. ¿Ah? No se dejen ustedes de todos esos nagualones. Pártenle sus madres a todos. ¿Ah? Instruyate bien. Y no discutan con ellos de la religión. ¿Ah? Si ellos quieren discutir contigo de la religión, les dices, cállate el hocico. Porque me puede salir Juan Domínguez. Una cosa es Juan Domínguez. Otra cosa no me tingues. Y cuando me estás tingando a mí, fe. Cuidado. Hay que ser astutos. Y no dejarse. Yo no me estoy dejando en ninguno de ellos. Y no voy a discutir con ninguno de ellos. Los testículos de Jehová. Estos que andan por la calle, ¿no? Tocando la puerta, criticando a nosotros. ¿Verdad? ¿Y saben ustedes qué tienen en común estos? Yo los llamo testículos de Jehová. ¿Ok? Porque los testigos de Jehová y los testículos tienen mucho en común. ¿Sabes por qué? No. ¿Sabes qué tienen en común los testigos de Jehová y los testículos? No. Que ambos se quieren meter a fuerzas. ¿O no es cierto? A huevos se quieren meter. Y luego dicen. Solamente 144 mil personas se van a ir al cielo. Porque eso dice la Biblia. ¿Qué tal rugos? Si solo 144 mil personas se van a salvar. ¿Para qué andan en la calle buscando más competencia? ¿Para qué buscan más competencia? Si solo 144 mil se van a salvar. En la Biblia mil significa todo el mundo. Porque la Biblia habla figurativamente. Mil es una exageración. Porque en esos tiempos, 144 mil era todo el mundo. No había 8 billones de personas. No se dejen ustedes. Esa gente es malísima. Son del demonio. Porque el demonio divide lo que hacen todos esos de todas esas religiones. Dividen las familias. Ya cuando hasta se te muere la mamá, no puedes ir a su funeral. No puedes ir a un cumpleaños. No puedes celebrar la Navidad. Si se te muere un hijo. O si se está muriendo un hijo. Y los doctores tienen que hacer una transfusión de sangre. Los testículos de Jehová dicen que no se puede hacer eso. Porque la Biblia lo prohíbe. Que la Biblia prohíbe la transfusión de sangre. Y muchos niños se están muriendo. Porque los papás babosos que tienen sus cocos lavados por la religión. Prefieren a su religión que a sus hijos. Lo mismo en todas esas religiones de los nagualones. Luz del mundo y todas esas evangélicas. Muchas pentecostales. Lo que sea. Entregan a sus niños, a esos pastores. A que los pastores los violen. Porque los pastores dicen que las niñas primero tienen que pasar por ellos. ¡Eso es lo que hacen! Y los políticos, por ejemplo, en Guadalajara, saben lo que están haciendo en la luz del mundo. Saben que allá violan a los niños. Porque ellos lo han dicho abiertamente. Y no hacen nada. Porque son comprados. Son comprados. El dinero mueve. Ellos cobran el diezmo para luego tapar los hocicos de los políticos. Son súper ricos. Todas esas religiones. Por eso hay que hablar con la verdad. Lo peor que puedes hacer es llevar a tu hijo a una de estas iglesias. Y también en la católica. No lleven ustedes a sus hijos a los grupos de jóvenes y cosas así. Sin primero averiguar que hay control allá. Y no deben nunca de dejar a sus hijos a solas en una iglesia. No hagan ustedes estas cosas. Porque no hay control. Nadie sabe lo que está pasando. En un restaurante hay oficinas del gobierno que van y que revisen que no estás comiendo ratas. Que no hay cucarachas. Pero ¿quién revisa a todas esas religiones? ¿Quién revisa a todos esos changaros de la religión? ¿Quién revisa todo eso? Nadie. Y ni pagan impuestos para el colmo. En México, aquí en Estados Unidos, no pagan esas religiones impuestos. Deberíamos de cobrar impuestos a todas las religiones. Católica, toda, toda. Pentecostal, que paguen el diezmo. Y no piensen que en una religión les van a ayudar. Ni madres. Si ocupas ayuda, tienes que ir a un grupo de doce pasos. Alcohólicos anónimos, narcóticos anónimos, neuróticos anónimos, codependentes anónimos. Hay tantos grupos de doce pasos y son gratis y no cobran diezmos. En la religión no te van a ayudar. En la religión te van a abusar. La religión es del demonio. Que se te grabe eso. La palabra religión significa esclavitud. Religare, de latín. Hacerte esclavo. ¿Por qué? Por esa razón, yo no soy de ninguna religión. Yo soy de una relación con un Dios vivo, con Jesucristo, quien me salvó. Yo salí de la religión para entrar a una relación con Dios. Y eso es lo que quiero para todos ustedes. Que salgan de la religión y que entren a una relación con Dios. La religión es puro sectarismo. Miren a cuántos sacerdotes católicos hablan tan mal de otros cristianos. Yo nunca hablo mal de ningún cristiano. Aquí me vienen muchos que son cristianos, que son de este o lo que sea. Todos son bienvenidos. Yo no soy de ninguna religión. Yo no les ando diciendo, oh, la católica es lo máximo y los demás son una basura. No. Jesucristo es lo máximo. No una religión. Mi fe es en Cristo. La iglesia a la que pertenezco es católica. Yo pertenezco a la iglesia católica. Mi iglesia se llama católica. Mi fe es en Jesucristo. Me caen súper gordos sacerdotes y todos que andan criticando. Que su fe es la buena, diciendo, oh, lo católico es lo bueno y lo de los otros es lo. Yo nací católico. Yo no conozco a, si hubiese nacido, no sé, luterano, hubiese sido luterano. Pero mi abuelita me inculcó la fe católica. Y me sirve a mí. Y si a otra persona le sirve ser cristiano, porque también hay muy buenas iglesias cristianas, muy buenas iglesias evangélicas. Yo conozco muchos pastores muy buenos, como conozco a muchos sacerdotes muy buenos y conozco a unos sacerdotes canijos, que también pertenecen al grupo de Isaacar. Isaacar más dinero y sacar más dinero y sacar más dinero. Por eso, no confíen ustedes en iglesias. No confíen en pastores. Solo hay que tener la confianza y la mirada puesta en Dios. ¿Verdad, Ana? Sí. Ven. ¿Cómo estás? Muy bien. Invita a todos para el 10, 11 y 12 de diciembre. Vengan todos para la fiesta de Guadalupe, el día 10, sábado, el día 11, domingo y el día 12, lunes. Que venga la gente. Que venga, hay comida, hay bandas, hay cantantes, muchas cosas. Tienen todos que venir. Exacto. Jesús nos salva. Exactamente, es cierto. Tenemos que todos estar juntos y estar aquí como hermanos y hermanas. ¿Qué piensas de toda la gente que nos critica que tenemos nosotros el señor San José, San Benito, San Miguel Arcángel? Porque aquí se están metiendo muchos de otras religiones que ya se han cambiado de religión y dicen que nosotros los católicos nos vamos a condenar por tener a la Virgen de Guadalupe. Es por pura envidia o porque no saben la verdadera historia de todo esto y porque no son verdaderos. ¿Y qué les dices tú cuando te critican a ti porque tienes a la Virgen de Guadalupe? Que vengan acá a la iglesia, que vean la clase de vida que nosotros hacemos. Yo soy una persona buena y voy a seguir siendo así, la misma manera. ¿Y qué les dices? ¿Que no te metan contigo? Que no se metan conmigo. Cuando ellos me paguen mi casa, cuando ellos me pagan mis bills, ahí pueden meterse. Pero mientras yo pague y yo sola. Exacto, ¿qué les dices? Ese es mi pedo. Exactamente. No te metas con mi pedo. Pero yo no entiendo. Es que explíquenme ustedes, me encantaría que alguien me explicara. ¿Por qué toda esa gente, yo no, las entrenan en sus iglesias a meterse con nosotros? Exactamente. A decirnos idólatras y no sé qué, a insultar. Eso es lo que, eso es lo que les enseñan en esos changaros. A insultar. No entiendo. Como en algunas parroquias aquí en Las Vegas católicas. Les enseñan a insultar a los que vienen a la iglesia del padre Adam Kotas. A la iglesia católica polaca nacional. Les enseñan a insultarnos. Que no somos católicos, que esto, que lo otro. Como que si ellos son católicos, ¿verdad? Mira, tengo las orejas. Ojeras. Me levanté a las cuatro para preparar mi sermón. Yo no entiendo eso. Si no sabes de qué se trata, se trata del dinero. No, aquí en Las Vegas, en las otras iglesias católicas, me critican a mí y a nuestra parroquia aquí de la Divina Misericordia, porque hay gente que viene acá y dejan su leña acá. Y si no sabes de qué se trata, se trata del dinero, obviamente. Porque cuando la gente viene aquí conmigo, me dejan las donaciones acá y no les dejan a ellos. Dicen que no deben de bautizar conmigo, que no deben de venir a tener sus 15 años y esto y el otro. Porque cuando ustedes vienen conmigo a bautizar, dejan sus donaciones acá. ¿A qué vinieron ustedes? Buenos días, padre. Buenos días. Hola. ¿Tienen una quinceañera? El sábado. Oh, el 10. El 10, el párrafo, primero Dios. Ah, exacto. Yo hice una excepción. Ah, sí, padre. Le estamos muy agradecidos con usted. Le digo, vamos a confirmar que nos... Oh, claro. Que sea el padre. ¿A qué horas es la quinceañera? A las 11. 11. A las 11 de la mañana. Wow. Tengo dos quinceañeras este sábado, ¿saben? ¿De verdad? ¿De verdad? Sí. Ah, qué bien. Sí. Ok. Y el viernes también tengo una quinceañera, yo creo. Sí, también. Miren cómo contesta. Divine Mercy, my name is Grace. Can I help you today? Está gastando su inglés. Sí, díganme. ¿Cómo lo podemos servir? No sé si le puede regresar la llamada en algún tipo o... Divine Mercy, my name is Grace. Can I help you today? Perdón. Sí, aquí se encuentra, así es. Sí, me encuentro, pero estoy en un vivo, dile. Claro que sí, si usted gusta venir a saludarlo, aquí está en un en vivo. Y voy a pasar aquí a la iglesia. Que estoy en vivo para no estar en muerto. Está en vivo para no estar en muerto, dice. Dice Lupita Aguilar que ella quiere el número de teléfono, a dónde hablarle. Claro que sí. Ok, miren, aquí le hablen a Graciela, ella les ayuda con los bautizos 702-331-3352, 702-331-3352. Y aquí, dígales el procedimiento de la quinceañera, bautizo, boda por el civil, boda por la iglesia. Ok, solo para la quinceañera, vengan conmigo, agendemos, hay que checar la fecha que esté disponible. Por eso es muy importante que ustedes vengan, ya que las fechas se nos están saturando. Vengan para agendar y para bautizos igualmente son mínimos los requisitos que se piden. Llámeme para decirle cuáles son los requisitos, bautismos, comuniones, confirmaciones. Y no se olviden que tenemos la clase para adultos, clase para adultos que iniciamos en enero 8. Todos los mayores de 18 años que no tengan bautismo, comunión y confirmación, vengan aquí a la iglesia, inscríbanse, inmediatamente van a entrar a esta clase. Gracias. Yo pienso que, yo pienso que sí, si viene aquí en persona, sí. Conteste, Graciela, nos agacha. Diva y Merci, my name is Grace, can I help you today? Sí, dígame señora, ¿cómo le podemos servir? Sí, los domingos él está aquí. Bueno, yo lo pongo aquí y este... Así es, mi señora. Ok, miren, este es el número 702-331-3352. Para que ustedes pongan sus bautizos. Les podemos bautizar aquí de otros lados. Tráiganos ustedes. Exactamente. Este es el obispo principal de la Iglesia Católica Polaca Nacional. Ok. No. Este es otro obispo. Sí, lamentablemente. No. Ok, perfecto. Este obispo va a venir en marzo para confirmar de nuevo. Por eso tenemos estas clases de adultos que no han sido bautizados o no tienen la primera comunión o confirmación. Que vengan. Ok. Que vengan ustedes. Y que anoten, por favor, ustedes a sus quinceañeras conmigo. Bautizos, por favor, los puedo casar por el civil acá. Ah, no se tienen que casar en otros lados por el civil. Sí. Sí. Los puedo casar por la iglesia. Vengan todos. Están diciendo que qué ocupan para casarse por el civil. Por el civil, lo único que necesitamos es la licencia de aquí de Nevada. Llámenme para darles el domicilio, de dónde lo pueden ir a sacar. Y es lo único que se necesita, identificaciones. Pueden venir de otros lados. Claro que sí pueden venir de cualquier parte de Estados Unidos, de México y de Latinoamérica. Aquí se puede casar. Y por la iglesia también. Claro, por la iglesia. Aquí también estamos casando. Pero lógico, recuerden que tienen que estar casados por el civil. Sí. O los caso por las dos a la misma vez. Correcto. Así es. Y bautizos. Estamos bautizando ahorita a niños y personas adultas. Llámenme para decirles exactamente qué es lo que necesitamos. 702-331-3352. Ibai Marcy, my name is Chris. Can I happy today? Ellos están, ya María Elena está desocupada. No, les encantan llamadas. Mi señora, porque es otro departamento. ¿Qué es María Elena? Ok, 702-331-3352. Hablen ustedes, hablen o vengan. 3844 Meadows Lane en Las Vegas. Vengan. Vengan ustedes. El 10, 11 y 12 de diciembre. Voy a mostrarles lo que necesitamos en términos de donaciones. Ahorita, esta semana, es el tiempo para que ustedes nos traigan, por favor, sus donaciones. Para el día 10, 11 y 12 de diciembre. 702-331-3352. Es el número de la iglesia. Hablen todos. Hablen. Hablen con sus preguntas. Hablen ustedes. Hablen, por favor. Miren, ocupamos nosotros. Ocupamos vasos. Aguas. Sodas. Ocupamos. Miren. Gracias.